Hace escasos días llegó la pre-alpha de un remaster que llevo esperando muchísimo tiempo que lo vais a poder ver por primera vez subtitulado al español así que sin más, os dejo con el vídeo, like y suscribiros si no lo estáis y comenzamos. Vale, ni dual. Y el prólogo de la misma Helm. Vamos allá. Como mola, ¿no? Nos movemos. Buah. El camino a Helm's Deep puede ser cubierto por un remasterado en la mitad de un día. Pero ellos eran personas ordinarios, no soldados. Y demasiado para solo un poco de huesos. Fue difícil y exaustante. Y duró mucho tiempo. Fijaos como luce de bien. Está hecho con Unreal Engine 5, así que se nota mucho. Pero qué locura. Somos el único con vida. Fijaos. 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 Las tropas de Isengar. 10.000 Urujai. Y aquí tenemos el abismo de Helm. 4 de marzo de la tercera edad. 4 de marzo de la tercera edad. Es un superviviente de escaramuza. Veo la fortaleza y cuéntales que Isengar ha saltado sus rendas. Entra al castillo. Muy bien. Presiona C para cambiar la perspectiva. Buah. Impresionante. Impresionante. Pero qué diferencia entre un juego y otro. Presiona Shift para correr. Nos movemos un poco más rápidos. Qué locura. Fijaos en cómo se ve el abismo de Helm aquí. Impresionante. Impresionante. Vale. Que informar a Garwin. Vale. Pues entramos a la fortaleza. Impresionante. Es que parece... Parece real. Pero fijaos en lo bien hecha que está. Increíble. Estoy alucinando. Buenos días. Pero qué bien... Qué bien hecho está. Y eso que es la pre-alfa, ¿eh? Imagina... Imaginaos... Cuando está el juego completo... Como abalucero. Cuidado. Incluso los horizontes también se ven. De una forma impresionante. La música de fondo. Increíble. Parece que ese de ahí es Garwin. ¿Es posible? Sí. Diría que sí. Porque si nada es para hablar. Esto es verdadera noticia, si las fuerzas de Isengard estarán en nosotros por la noche. Así es cierto. No creí en este ranger, pero... viene de uno de nuestros mejores hombres. Tenemos que estar preparados. El rey Theoden está ahora inspeccionando la fortaleza. Me dio la orden de cuidar de todo lo demás. Tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Te sientes listo para ello? Muy bien. Primero, vay a la armadura y saca toda la armadura que puedas. Tenemos que reemplazar las barras en la interior. Cuando se terminan, vay a la armadura y ayudle a construir un refugio para los civiles dentro de la caja. Luego, vay a Laod. Él me ha preguntado por un tiempo para enviar a alguien para inspeccionar la orden. Oh, y la oficina Fengel me dijo que necesita alguien para... Es una... Tres especial. Yo no sé quién es lo que... Pero tú eres uno de los hombres más noble de Rohan. Ve a él y diga que el Captain Garwine te envió a cumplir para cumplir la tarea. De acuerdo. Vale. Pues hora de ir a la armería. A coger la munición. Esa es la primera tarea. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tenemos ahí? Las dagas de Legolas ¡Ostras, qué bueno! Las cogemos Uno de 19 secretos encontrados Vale, rellena los barriles Con munición Vamos, con flechas Con lanzas O jabalinas Y tenemos el escudo ahí Y esta parte no me acuerdo que estuviese Esta pequeña parte de aquí No me suena O al menos en las películas no aparece Están reparando unas cajas De madera, parece ser Inspiración para toda Rohan Vale ¿Con quién vamos a hablar ahora? Ah, mira, no Y bueno, rellenamos Uno de cuatro Barriles rellenados Aquí otro Con lanzas A ver, ¿qué más? Vale, por aquí Espérate Por aquí Ah, diría que no, eh Diría que es por Bajo Sí, si nos indica Ahí una flecha Vale, pues vamos por bajo De hecho Esa flecha Creo que nos indica En la Muralia baja Pero bueno Ahí hay una flecha Que está Más cerca Pues vamos ahí Se está roncando Y con los ojos abiertos Vale, tres de cuatro Y nos falta el último Vale Y ahora Sí, por aquí ¿Por aquí se puede bajar? Sí, ¿verdad? Y esto conduce A A la Muralia baja ¿No? Correcto Mira, aquí está El último Barril Perfecto Habla con El maestro De los Almacenes O Almacenador Vale Pues volvemos Para el mismo sitio Y La flecha Nos indica Que está Por aquí Por este camino Me encanta, eh Me encanta Como se ve Es impresionante Venga Hablemos Eso es Sí De acuerdo Pues cogemos Las cajas O Todo esto Y vamos al refugio En las cuevas Te veras tú Ah, tal vez ¿Puedes ayudarme con eso? Algunas horas Hace Elf Me hizo Llevar Este Bocs Pero Es Llevar ¿Qué necesita con una Llevar Bocs? Creo que Me Llevar Por Corrin La 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 ¿Puedes ayudarme Llevar por supuesto fijaos en las cavernas centelleantes es que parece sacado de la película de lo poco que se ve estoy alucinando me quedo sin palabras y repito esto es la pre-alpha no es ni la alfa esto es como una demo que han permitido que puedan jugar bueno, que querían que jugásemos y la verdad es que es increíble vale, parece que es aquí donde tenemos que dejar las cosas ¿es posible? sí, aquí es joder, que rápido habla con liot o leot si que han tardado poco vale, pues nos vamos oye, espérate ¿quién es tú? gracias por ayudarnos gracias por ayudarnos finalmente tenemos un lugar seguro para nuestra gente vale, pues esperemos que eso sea suficiente 2 de 20 secretos encontrados vale, pues ahora salgamos y hablemos y hablemos con no sé si es liot o con otra persona antes, a ver ¿por aquí? no, no, no por la misma puerta puerta o túnel más bien más bien no sé cuántas veces me han explotado hasta ahora perdón señor venga, sigamos a ver sí, podemos ir por aquí abajo como antes y ahora por aquí escaleras abajo increíble mira, están ejercitándose para la batalla los reflejos los efectos debemos estar cuidados la verdad es que sí crees que puede ser un punto débil? ¿cómo puede alguien usar esto para sacarlo en el centro? nunca deberías este es el que se supone que le ha gastado la goma con la caja vacía 4 de 20 secretos encontrados a ver si podemos encontrar todos vale pues ahora tenemos que volver y a ver con quien hablamos ahora y ahora subimos ¿no? por aquí venga un poco más rápido arriba la muralla fijaos en la rampa es que esto es la primera vez que lo vemos así en el juego original no había tanto detalle y empezamos ya de noche ok finalmente me aseguro que Garwine te envió a la tarea este es el gran hombro el hombro de Helmhammer el hombro de Helmhammer el hombro de Helmhammer el hombro de Helmhammer es un gran hombro de Helmhammer y cuando se sienta en el profundo el hombro de Helmhammer incluso los más altos de nuestros enemigos sentirán miedo en sus corazones es el último salto de la fortuna hasta la victoria o la muerte pero ha sido un largo tiempo desde que el hombro de Helmhammer y los tubos podrían ser bloqueados nos pide que toquemos el cuerno que lo probemos que lo probemos fenomenal ahora pues encontrar la forma de de entrar hasta ahí ahí está tal cual es que es como si estuviésemos en realidad ahí metidos no hay ningún juego que haya recreado el abismo de Helm de esta forma ninguno que yo conozca ninguno a ver por aquí la vara de Gandalf la cogemos 6 de 20 secretos encontrados la vara de Gandalf el blanco por cierto y bien hecha esta vale creo que es por aquí por este camino no hemos ido antes y ahora la derecha si 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 y ahora subir un montonazo de escaleras en en Caracol esta parte aviso de que voy a marear un poco son muchas escaleras hasta llegar a la cima vale iremos por un poco más de la mitad quizás ay que me canso ay ay aquí estamos aquí estoy si venga como suena suena como en la película suena impresionante tanto los gráficos como el sonido está a un nivel impresionante y ahora otra cabeza abajo ahora si que me voy a marear ay no en verdad no que bueno vale ya estamos abajo vale y ahora tendríamos que volver a hablar con él o no 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 otra persona otra rojirin vale que desea esta tarea es muy importante puede habernos visto los hombres son muy fracos no había mucha esperanza por la gente de Rohan desde que Isengard empezó a atacar nuestras fronteras estos son momentos muy oscuros возьme la buena vieja de Helm Hammerhand por ejemplo siempre fue una inspiración para nuestros hombres para mostrar su fuerza y esto ha sido demolido por ese malo así que si encuentras tiempo vá y con los soldados necesitan inspiración de un verdad como tú vamos con este que es el más cercano como si fueran carroña somos hombres del oeste no la segunda opción hay que devolverlos a sus pozos de donde salieron vale a ver siguiente soldado josef no te preocupes está luchando con Eomer volverá a ver a ver quién es el siguiente aquí aquí tenemos una oportunidad los muros nunca han sido traspasados nadie ha quebrantado el abismo de Helm ni sus murallas y el último y el último de acuerdo los hombres de Rohan son ahora tu familia eso harás vaya hay que hablar con Garwin defenderemos el abismo de Helm cuando el traficas para que la gente de Rohan pueda tener un futuro vale pues parece que ya vamos a entregar en batalla en breve estamos estamos preparados estamos listos la batalla del abismo a Helm vale podemos elegir a un arquero Galargin o a un guardia real de Rohan vamos a elegir así al arquero están muy muy bien hechos me encanta en la visión original vamos no había no hay color entre una versión ni otra ya ves se escucha a lo lejos las tropas de Isengard como vienen las antorchas encendidas paso ligero las lanzas en rifle ojalá pasen de esta noche en breve estarán frente a los muros no mostréis piedad alguna pues ninguna habréis de recibir tira vamos acercándonos un poco más ahí están hay que tomar posiciones defensivas venga venga atate prisa ahí estamos alto ah que no luchamos comandamos preparados para disparar fuego una vez más disparad y una última disparad vale completado y la sacan con la antorcha 34 impresionante venga no pueden llegar al muro no pueden destruirlo no nos estamos cargando eh venga así es continuar una más disparad hay uno que se acerca barrio del muro y otro más 23 que dan venga disparad fuego esos dos acabar con ellos seguramente luego las indican más puntería vamos no pueden llegar a los muros los destruirán venga que dan seis vamos cinco cuatro tres dos uno vamos y ahí llegan los refuerzos los refuerzos comandados por Gandalf así sí hemos ganado la batalla victoria victoria no es que es la victoria una la ¡Gracias!